Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! Niños y niñas, del quinto y sexto grados de educación primaria, papá y mamá, toda la familia que nos están escuchando. Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa. Soy la profesora Susana, juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Les quiero contar que estamos muy contentos por el interés que le ponen por lograr sus aprendizajes. Estamos seguros de que la estrategia Aprendo en Casa, que el Ministerio de Educación está desarrollando a través de la radio, está contribuyendo en tu aprendizaje. Ten listo tu lugar de estudio y asegúrate de tener a la mano un lápiz o lapicero y algunas hojas de papel. También es muy importante, en esta experiencia de aprendizaje, te acompañe mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Vamos a recordar las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado para no contagiarnos del coronavirus. Recuerda, lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. En esta sesión, aprenderemos a calcular el tiempo que pasamos juntos en familia. Para ello, presentaremos un relato, responderemos algunas preguntas que nos ayudará a comprender la situación problemática planteada y usaremos algunas estrategias para resolver el problema. Estoy segura que te va a gustar. Vamos a iniciar la sesión con el siguiente relato, titulado, Horas que comparto en familia. Valentina, dirigiéndose a su mamá, le dice Me gustan mucho los momentos que pasamos en familia. Compartir con papá, mi hermano y contigo, me hace muy feliz. Continuó diciendo No te imaginas cómo disfruto al escuchar las anécdotas de papá, los consejos tuyos y las ocurrencias de mi hermano mientras nos alimentamos. La madre, emocionado por las palabras de la niña, preguntó ¿Y qué otros momentos disfrutas con nosotros? Valentina respondió También me agrada cuando compartimos momentos de juego o cuando estrujamos las habas, porque ahí dialogamos bastante. Dijo la madre, ¡qué bueno! Me da gusto escucharte hablar así. Valentina, cogiendo una hoja de papel y un lapicero, dijo ¿Sabes mamá? Me gustaría saber ¿Cuánto tiempo en total compartimos juntos al alimentarnos en un día y en una semana? La mamá se quedó pensando un momento y dijo Bien, hija, te lo diré despacio para que puedas anotarlo. Además, debes saber que el tiempo que le asignaré a cada momento que compartimos al alimentarnos será aproximado. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grados de primaria, tú también anota en una hoja de papel o tu cuaderno lo que la mamá de Valentina le dictará. Te repito la consigna. Registra en una hoja de papel o tu cuaderno el tiempo que Valentina y su familia comparten mientras se alimentan. Es importante que anotes el tiempo que aproximadamente comparten al desayunar, almorzar y cenar, ya que con esta información la ayudaremos a calcular ¿Cuánto tiempo comparten mientras se alimentan en un día y una semana? ¡Listo! ¡Muy bien! Ahora sí continuamos con el relato. Dijo la madre ¿Ya estás lista, Valentina? Te dictaré el tiempo que usamos para convertir juntos los alimentos. Queridos niños y niñas, ¿ustedes también están listos para anotar lo que le dictará su mamá a Valentina? ¡Muy bien! Iniciemos entonces. Desayunar nos toma por lo menos 45 minutos todos los días. Te repito, para tomar desayuno, nos demoramos todos los días aproximadamente 45 minutos. ¡Perfecto! Continuó la mamá de Valentina. Para almorzar, usamos aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Te repito, almorzar nos toma aproximadamente 1 hora y 30 minutos. ¡Bien! ¿Ya tienes registrado? 45 minutos que usamos para desayunar y 1 hora y 30 minutos usamos para almorzar. ¿Verdad? Luego la mamá dijo a Valentina, finalmente para cenar, invertimos aproximadamente 50 minutos. Te repito, finalmente cenar nos demanda unos 50 minutos. ¿Anotaste el tiempo que compartimos en familia durante el desayuno, el almuerzo y la cena? ¡Muy bien! En estos momentos, Valentina está calculando cuánto tiempo en total comparte con su familia. En un día, al desayunar, almorzar y cenar. ¿Qué te parece si nosotros también hacemos lo mismo? ¡Sabía que te gustaría la idea! Comparte tu estrategia con la persona que te acompaña. ¡Muy bien! Ahora escucha lo que ha pensado hacer Valentina. Ella dice... Tengo que sumar 45 minutos más 1 hora y media y 50 minutos. ¿Qué piensas de la estrategia de Valentina? ¿Has pensado hacer lo mismo o algo parecido? Comenta tu opinión a la persona que en este momento te acompaña en el desarrollo de la sesión. ¿Qué piensas de la estrategia de Valentina? Queridos niños y niñas, Valentina se está preguntando. ¿Sabes cómo podría hacerlo? ¡Claro! Primero tendrá que calcular cuántos minutos hay en una hora y media. Y luego agregarle 45 minutos. ¿Verdad? Primero tendrá que calcular cuántos minutos hay en una hora y media. Y luego agregarle 45 minutos. Primero tendrá que calcular cuántos minutos hay en una hora y media. Eso es. En una hora hay 60 minutos. Luego en media hora, que es la mitad de una hora, habrá 30 minutos. ¿Verdad? ¡Muy bien! Entonces, decir una hora y media es lo mismo que decir 60 minutos más 30 minutos. ¿Verdad? 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 En total, en una hora y media habrá 90 minutos. Muy bien, queridos niños y niñas. Ya sabemos que en una hora y media hay 90 minutos en total. Y que eso es el tiempo que Valentina y su familia invierten en almorzar. ¡Sí! Valentina dice... ¡Muchas gracias, amigos, por su ayuda! Ahora ya sé que en una hora hay 60 minutos. Entonces, en una hora y media hay 90 minutos. Ahora ya puedo sumar sin ningún problema los 45 minutos del desayuno más los 90 minutos del almuerzo y los 50 minutos de la cena. De ese modo, podré averiguar el tiempo que pasamos en mi familia compartiendo juntos los alimentos. Te propongo algo. Mientras Valentina realiza sus cálculos, nosotros haremos lo mismo. Empecemos. Primero calculemos cuánto será 45 minutos más 90 minutos. ¿Cuánto te salió? Explica a la persona que te acompaña cómo has llegado a esa respuesta. ¡Exacto! A Valentina le salió lo mismo que a ti. A ella también le salió 135 minutos. Antes de continuar, quiero contarte lo que pasó por la mente de Valentina. Ella pensó... ¡Guau! Si una hora es igual a 60 minutos y 60 minutos es igual a una hora, entonces en 135 minutos hay dos veces 60 minutos y aún sobran 15 minutos. Eso sería, como decir, dos horas y 15 minutos. ¿Piensan lo mismo que Valentina? ¿Por qué? Comenta a la persona que te acompaña. ¿Tu respuesta coincide con la de ella? ¿Verdad? Ustedes son lo máximo. Continuemos. Ahora calculemos cuánto será 2 horas y 15 minutos que la familia de Valentina usa para desayunar y almorzar con los 50 minutos que usan para cenar. ¿Ya te salió? ¿Ya te salió? Calculemos cuánto será 2 horas y 15 minutos que la familia de Valentina usa para desayunar y almorzar con los 50 minutos que usan para cenar. ¡Gracias! 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 ¡Ya te salió! ¡Eres demasiado veloz operando! ¿Cuánto te salió? Comparte tu respuesta a la persona que te acompaña. ¡Te cuento cómo Valentina calculó 2 horas y 15 minutos con los 50 minutos de la cena! Ella por un momento dejó a un lado las 2 horas y sumó 15 minutos más 50 minutos, obteniendo en total 65 minutos. Luego dijo, si 60 minutos es igual a decir una hora, entonces en 65 minutos habrá una hora y 5 minutos. ¿Están de acuerdo con Valentina? Finalmente agregó esta hora a las 2 horas que había separado hace un momento. Y dijo, ahora tengo 3 horas y 5 minutos. ¿Qué opinas del cálculo de Valentina? ¿Te salió lo mismo que a ella? ¿Tu respuesta coincide con la de ella? ¿Verdad? ¡Fantástico! Cada día comparto con mi familia aproximadamente 3 horas y 5 minutos al alimentarnos. ¿Estás de acuerdo con lo expresado por Valentina? Comenta a la persona que te acompaña. Bien, queridos niños y niñas, hasta aquí hemos ayudado a Valentina a averiguar el total de horas que comparte con su familia durante un día, durante las horas dedicadas a la alimentación. Ahora Valentina desea saber, ¿cuántas horas en total comparte a la semana con su familia en la alimentación? ¿Podemos ayudarla? ¡Claro que sí! ¿Verdad? ¡Ustedes son lo máximo! Ya sabemos el tiempo que en total Valentina comparte en un día, ¿verdad? Son 3 horas y 5 minutos. ¡Muy bien! ¿Qué podrá hacer Valentina para saber cuántas horas y minutos pasa en total con su familia compartiendo los alimentos durante una semana? ¿Qué podrá hacer Valentina para saber cuántas horas y minutos pasa en total con su familia compartiendo los alimentos durante una semana? Comenta tu respuesta a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Tienes toda la razón. Deberá multiplicar 3 horas y 5 minutos por 7 días que tiene una semana. Deberá multiplicar 3 horas y 5 minutos por 7 días que tiene una semana. Estoy seguro que Valentina también hará lo mismo. Deberá multiplicar 3 horas y 5 minutos por 7 que es el número de días que tiene una semana. A ver, ¿quién multiplicará más rápido? ¿Valentina o ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminaste? ¡Guau! ¡Qué bueno! Es impresionante la rapidez que tiene. ¿Cuánto te salió en total? 21 horas y 35 minutos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo haces para llegar tan rápido a la respuesta? Comparte tu respuesta a la persona que te está acompañando en estos momentos. Ahora veamos lo que hizo Valentina. Ella primero multiplicó 3 horas por 7 días que tiene una semana. Ella primero multiplicó 3 horas por 7, o sea 3 por 7, y obtuvo como resultado 21 horas. Luego multiplicó 5 minutos por 7, y obtuvo 35 minutos. Finalmente dijo, en una semana, comparto con mi familia 21 horas y 35 minutos en total. ¡Perfecto! Queridos niños y niñas, como se han dado cuenta, ayudamos a Valentina a averiguar el tiempo en un día y en una semana que comparte junto con su familia en los alimentos. A ver, mis queridos niños y niñas, ¿cómo usaremos lo aprendido el día de hoy? ¿Qué hicimos para responder las preguntas? Te invito a resolver la siguiente situación problemática. Apunta por favor. Valentina se encarga de ordeñar las 10 vacas que tiene su familia. Ella tarda un promedio de 8 minutos en ordeñar cada vaca. ¿Cuánto tiempo le tomará ordeñar las 10 vacas en un día? ¿Cuánto tiempo le tomará ordeñar las 10 vacas en una semana? Vuelvo a repetir. Valentina se encarga de ordeñar las 10 vacas que tiene su familia. Ella tarda un promedio de 8 minutos en ordeñar cada vaca. ¿Cuánto tiempo le tomará ordeñar las 10 vacas en un día? ¿Y cuánto tiempo le tomará ordeñar las 10 vacas en una semana? Te invito a encontrar la solución de la situación problemática propuesta. Pide el apoyo de tus familiares. Con la ayuda del familiar que te está acompañando, proponga una situación problemática de tu vida diaria. Referida al uso del tiempo y encuentra la solución. Ponte de acuerdo con los integrantes de tu familia para compartir momentos juntos. Ya sea al alimentarse, jugar, hacer una tarea juntos. Comparte con tu familia la importancia de tener un registro de las horas y minutos que pasan juntos. Estimados profesores, ustedes son los actores claves para el aprendizaje de los niños y niñas. ¡Felicitaciones a todos y a todas! Dios mediante, nos encontramos en el próximo programa radial. ¡Aprendo en Casa! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero